¿Listo para demostrar cuánto has aprendido en la escuela? Deberás responder al menos 60 preguntas correctamente para superar este reto. ¡Play Quiz! ¿Quién pintó la Mona Lisa? ¿Vincent Van Gogh? ¿Pablo Picasso o Leonardo da Vinci? ¡Fue Leonardo da Vinci! ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América por primera vez? ¿1.487, 1.492 o 1.501? ¡En 1.492! ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿El Atlántico, el Índigo o el Pacífico? ¡Es el Pacífico! ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¿Washington D.C., Nueva York o Los Ángeles? ¡Muy bien! ¡Es Washington D.C. ¿Qué país es conocido como la Tierra del Sol Naciente? ¿Será China, Japón o Australia? ¡Es Japón! ¿Cuál es el desierto cálido más grande del mundo? ¡Excelente! ¡Es el Sahara! ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¡Es el Amazonas! ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? ¡En 1789! ¿Quién fue el primer emperador romano? ¡Fue Augusto, conocido también como Octaviano! ¿Qué país es conocido como la Tierra de los Faraones? ¡Es Egipto! ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa en 1917? ¡Vladimir Lenin! ¡Fley Quiz! ¿Cuál fue la batalla que supuso la derrota de Napoleón? ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana que comenzó en 1953? ¡Fidel Castro! ¡Feliz gore! ¿Qué guerra comenzó en 1914? ¡Feliz gore! ¡Feliz gore! ¡Feliz gore! ¡Feliz gore! ¿Qué ciudad fue la capital del Imperio Bizantino? Constantinopla ¿Cuál fue el nombre de la dinastía que gobernó China entre los años 1644 y 1912? Qing ¿Cuál es el punto más alto del planeta Tierra? Monte Everest ¿En qué país se encuentra la ciudad de Petra, famosa por sus ruinas antiguas? Jordania ¿Quién escribió Hamlet? William Shakespeare ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? India ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Tokio, Japón ¿Cuál es el estado más grande de Estados Unidos? Alaska ¿Cuál es la capital de Francia? París ¿Qué país fue el primero en colonizar a América? Fue España, liderado por el italiano Cristóbal Colón ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Neil Armstrong Escucha con atención ¿A qué país pertenece? Es la opción B Intentémoslo nuevamente ¿No se te hace familiar? ¡Muy bien! Uruguay Atentos ¿Lo sabes? Japón Es de Sudáfrica Ahora repasemos algunas preguntas que ya hemos visto antes y que ya deberías saber Play Quiz ¿A quién se le atribuye la invención de la bombilla? A Thomas Edison ¿Cuál es la ciudad más poblada de América? Sao Paulo en Brasil ¿Quién era el dios de los mares según la mitología griega? Poseidón ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? La luna ¿En qué continente se encuentra Australia? En Oceanía ¿Dónde se originó la famosa pizza? Italia Gallo en chicha El Salvador ¿De dónde será el pozole? Es de origen mexicano ¿Y la papa a la guancaína? Se ve delicioso, ¿cierto? Perú ¿De dónde será el caldillo de Congrio? Es de Chile Play Quiz Brasil Siguiente platillo ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿Qué estás esperando? Es España Observa bien las imágenes y adivina el país Chile No olvides dejar tu like y suscribirte para ser parte de nuestra familia en YouTube Es España ¿Qué país recuerdas con estas imágenes? ¡Excelente! Es Suiza Seguro responderás esta pregunta con facilidad Países Bajos ¿Conoces la raza del perro? Bull Terrier ¿Qué raza crees que sea? La raza es Boxer Veamos el siguiente Perro esquimal americano Terrier americano sin peli Perro esquimal ¿Qué opción elegirías? ¿Qué opción elegirías? Boston Terrier ¿Cuál es la isla más grande del mundo? ¿Cómo se denomina el resultado de una multiplicación? ¿Qué hormona influye en el sueño? Es la melatonina ¿De qué color es la sangre de un pulpo? Es de color azul ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Seis lados ¿Cuál es el nombre de la parte blanca de los ojos? Esclerótica ¿Cuál es la glándula más grande en el organismo humano? ¿Cuántas vértebras tiene la columna? ¿Qué hueso es el más largo del cuerpo humano? Claro, es el pémur Fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el término médico para la presión arterial alta? La respuesta es hipertensión ¿Sabes cuántos elementos hay en la tabla periódica? Son 118 elementos ¿Cuántos dientes tiene un humano adulto? 32 dientes ¿Sabes cuál es el primer órgano que se desarrolla en el embrión? ¿Cuántos dientes tiene un humano adulto? Es el corazón ¿Qué país tiene la mayor cantidad de pirámides en el mundo? Es el país de Sudán ¿Sabes cómo se les llama a las crías de los conejos? La respuesta es gazapo ¿Sabes cuántos países tiene el continente de Asia, incluyendo los transcontinentales? Son 48 países ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 116 años ¿Cuál es la capital de Nicaragua? Es Managua ¿Qué civilización se considera como la primera del mundo? Es la Sumeria ¿Cuántas capas tiene la piel humana? Tiene tres capas ¿Cómo se le llama a un conjunto grande de peces? Es cardumen ¿En qué año surgió aproximadamente la imprenta? En 1440 ¿En qué país crees que fue construido el Titanic? ¡Fue en Reino Unido! Le quitaré las vocales a todos los nombres de los países Me pregunto si aún así podrás adivinarlos ¡Play Quiz! ¿Qué país será? Alemania ¿Qué vocales faltan? ¡Excelente! ¡Es Suiza! ¡Suecia! ¡Italia! ¡Birmania! ¡Este es un país de Europa! ¿Ya lo sabes? ¡Suecia! ¡No te confíes! ¡Túnez! ¡Andorra! ¡Siguiente país! ¡Claro! ¡Es Perú! En este nuevo reto Tendrás que completar cada oración en inglés Con la alternativa correcta ¿Estás listo? ¡Lee con atención! ¿Cuál tendría más sentido? ¡I'll never play as well as he wants me to! ¡Tranquilo! Puedes poner pausa y leerlo mejor Helen likes to drive fast ¿Cuál es la mejor alternativa? ¡Vor a la alerta! ¡Vor a la alerta! ¡Vor a la alerta! Ponen Painting isn't at all difficult. Being a policeman is a difficult and dangerous job. Not speaking to each other won't help matters. Play quiz. Primeros dos escudos. ¿Qué países crees que son? Chile y Ecuador. Si quieres pensarlo un poco más, solo pon pausa al video. Dinamarca, Suiza. Sigamos con dos países más. Los países son Brasil y Portugal. Colombia y El Salvador. Veamos ahora. Se trata de Costa Rica y Cuba. ¿Sabes en qué país las vacas se consideran animales sagrados? No olvides comentarlo. Es muy divertido jugar juntos y aprender. La pasé muy bien. Ahora escoge el siguiente video y sigamos con los play quiz.